¡Ja! ¡Ey ey 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 ey! Hoy voy a cantar esta bombita porque si me gusta bailar así Hoy voy a cantar esta bombita porque si me gusta bailar así Así me gusta bailar, me gusta bailar así Me gusta cantar, me gusta bailar así Me gusta bailar, me gusta bailar así Me viene contando un pajarito por allí ¿Qué iba pasando por allí? ¿Qué iba pasando por allí? Mi negra y te está bailando con Benjari Bailando con Benjari Pegando bomba en un jardín Y echando el agua a las flores que le di A las flores que le di, aquellas flores Me viene contando un pajarito por ahí Que iba pasando por ahí, que iba pasando por ahí Me viene contando un pajarito por ahí Que iba pasando por ahí, que iba pasando por ahí Mi negra y talla no baila bomba en un jardín No baila bomba en un jardín, no baila bomba en un jardín Y se le ha olvidado esas flores que le di Esas flores que le di, aquellas flores Me viene contando un pajarito por ahí Que iba pasando por ahí, que iba pasando por ahí Me viene contando un pajarito por ahí Que iba pasando por ahí, que iba pasando Mi negrita me dejó cantando solo aquí Cantando bomba, solo aquí, cantando bomba Y se han marchitado esas flores que le di Esas flores que le di, aquellas flores Música ¡Eh! ¡Ey, ei, ei! Hoy voy a cantar esta bombita porque sí, me gusta bailar así Voy a cantar esta bombita porque sí, me gusta bailar así Así me gusta bailar, me gusta bailar así Gracias por ver el video